Ahorita no, ahorita lo que quiero es sanar, sanar muchas cosas, hablar con Alejo. Si tengo que pedir perdón por esto, pues pido perdón, pero de los errores siempre se aprende. O sea, si vamos a hablar técnicamente, es una infidelidad. Pero como yo no lo vi así. Nathalie Humaña se confiesa descaradamente y no se arrepiente de su amorío con Miguel Melfi. Me meto al juego, lo veo, empiezo a sentir cositas, me gustó la vibra. Hasta donde llegará el descaro de la actriz Nathalie Humaña, ahora que está por fuera del reality show, la ex participante se sinceró y habló sin anestesia de cómo traicionó a su esposo dentro de un programa de televisión. Yo no lo dimensioné de esa manera, o sea, yo nunca dimensioné lo fuerte que fue. Yo dije, Alejo me va a entender afuera. Muchos catalogan a Nathalie como una persona fría y calculadora, pues en una reciente entrevista no mostró ni una pizca de arrepentimiento tras todo el daño causado a su expareja. Eh, pues sabe que volví a vibrar, sabe que yo no vibro normalmente con nadie afuera, que soy súper respetuosa, que soy súper fiel, súper leal, sabe la clase de vieja con la que estuvo 12 años. Además, afirmó que quiere regresar a la casa de los famosos solo para estar con Melfi. Encantaría poder tener otra vez la oportunidad. Yo estaría ahí en primera fila feliz. Y esto es muy probable que suceda, pues en pocas semanas varios de los ex participantes tendrán la oportunidad de pisar nuevamente el programa y por supuesto Nathalie es una de ellas. Yo creo que aquí entra Alejandro Estrada, tienen que meterlo ahí. ¡Vocan por Alejandro! Por si fuera poco, Nathalie justificó su infidelidad y considera que su matrimonio con Alejandro Estrada acabó en buenos términos y que antes de llegar al programa habló con su esposo y que lo mejor era dar por finalizada la relación. Porque venía de haber hablado con Alejandro, de haber tomado terapia para habernos hablado de dejarnos de una manera bonita, friendly. Pero Alejo pensará de la misma manera. Quizás esto no llegue a pasar, pues el actor dejó muy clarito que no volvería a cruzar palabras con ella y ahora prefiere disfrutar de su soltería. ¿Crees que tú volverías con Nathalie? No volvería con ella. Hoy no volvería con ella. Por lo visto, Nathalie no se lamenta y conforme a cómo se expresa, no está arrepentida de haber tirado 12 años a la basura. Tenemos que hablar, tengo que saber en qué tónica está él, quiero saber cómo está él, vuelvo y juega. Yo sé que él va a querer siempre lo mejor para mí. Pero no se va a rendir, pues buscará a Alejandro para saber cómo se siente y pedirle perdón. Ahorita también tener la oportunidad de volverlo a ver después de tanto tiempo, haber estado encerrado, a ver si... ¿qué siento? Nathalie Humaña está convencida de que Alejandro comprende las razones por las cuales lo engañó con un joven cantante y que para volver a vibrar tenía que buscar mozo. Pues sabe que no veníamos bien, pues sabe que volví a vibrar, sabe que yo no vibro. ¿Será que Alejo la perdonará después de haberlo humillado delante de todo un país? Tal parece que Nathalie Humaña no es consciente ni de sus acciones y mucho menos de lo que dice. Quiero ver cómo está su corazoncito. Entonces si tengo que pedir perdón por esto, pues pido perdón. Pero de los errores siempre se aprende y uno tiene que enfrentarlo. Lo que sí es seguro es que el proceso de separación será toda una odisea, ya que la actriz confesó que se viene un proceso de divorcio muy largo y es probable que pierda más de la mitad de sus bienes y también la custodia de sus mascotas. Pero obviamente tenemos una casa, eso no es tan loco la gente porque cree, ay no, ya se quedó sin casa, no, obviamente tenemos las mascotitas. En resumidas cuentas, el descaro de Nathalie Humaña no tiene límites y lo peor que podría pasar es que la actriz vuelva a competir en la casa de los famosos y continuar con su romance con Murphy y además terminar siendo la ganadora. Es que yo sabía que iba a volver, ahora, ahora, ahora voy a volver. Pero cuéntanos, ¿qué opinas de todo esto? ¿Te gustaría que Nathalie regresara a la casa de los famosos? ¿Crees que Alejandro le dé una segunda oportunidad a Nathalie Humaña? Nos interesa saber qué piensas, puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video dale like y compártelo.